¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow's Siege. Amigos, el lunes día... Pues no sé qué día es, la verdad no me he engañado, os va a ser un vídeo muy cortito, ¿vale? El lunes día 19 empieza el Road to Diamond, ¿vale? He estado grabando con Pablo el Road to Diamond como tal, hemos estado jugando el Ranked con las cuentas principales estas mañanas y tal y cual, hemos hecho un total de momento de 15 partidas Bueno, igual algo más, 15 partidas, ¿vale? Vamos a hacer una cosita con el tema del Road to Diamond ¿Vale? Pues vamos a hacerlo juntos, vamos a jugarlo juntos y vamos a hacerlo de tal manera de que el primer capítulo de esta serie nueva de Road to Diamond va a ser en mi canal, ¿cuándo? Como ya he dicho, el lunes día 19 ¿A qué hora? A las 4 y media de la tarde, ¿vale? El segundo capítulo será en el canal de Pablo os dejaré justamente aquí el enlace, bueno la lista de reproducción donde estén todos los vídeos tal y cual y en fin, espero que apoyéis muchísimo esta serie ¿Vale gente? La serie va a ser bueno, en principio hasta que lleguemos a Diamante o hasta que me canse, me cabre tal y cual, la verdad que creo que va a llegar antes mucho eso, por desgracia, pero bueno lo dicho, vamos a tener capítulos desde el lunes hasta el sábado, el domingo es día de descanso ¿Vale? Lunes vídeo mío, martes el segundo capítulo del Road to Diamond de Pablo el tercer día del Road to Diamond en mi canal cuarto el suyo, quinto el mío, sexto el suyo y el domingo se descansa ¿Vale? La dinámica sencilla esto es como Karmala antiguamente entre entre Vegetta y, bueno sí, el mundo Wigetta, tal y cual, ¿Vale? Que en este caso Willy grababa un capítulo en su canal, luego Vegetta el siguiente en el suyo y así ¿Vale? Si me entre cambiando espero que guste muchísimo esta idea o esta, si, esta nueva serie como tal que por supuesto que, oye, que lo agradezca con un buen like que compartáis lo máximo posible el vídeo del lunes ¿Vale? que en este caso empieza ya el Road to Diamond y por supuesto que apoyéis los canales ¿Vale? Tanto el mío como el de Pablo ¿Por qué? Porque, oye, ya que estamos haciendo esta serie en conjunto quiero que sean apoyadas ambos canales ¿Vale? O sea, ambas series como tal tanto el mío ¿Vale? Como el suyo Igualmente en todos los capítulos y de ahí con el League of Legends, estoy con el League of Legends en el fondo ¿Vale? En todos los capítulos tendremos numerado el tema del Road to Diamond ¿Vale? Es decir, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo como tal tengo los números impares Es decir, yo tengo el 1, 3, 5, 7, etc, etc ¿Vale? Y él tiene los números pares Es decir, primer capítulo en mi canal, segundo en el canal de Pablo tercero en el mío y así ¿Vale? Creo que es bastante sencillo bastante claro. Y en fin, en mi caso el primer capítulo será el día 19 lunes a las 4 y media. El martes será el segundo capítulo en el canal de Pablo que eso ya lo comunicará él en un vídeo a qué hora lo hará Pero bueno, lo he dicho. Simplemente un vídeo informativo un vídeo bastante cortito, pero oye regresa el Road to Diamond. Por cierto aclarar, he sido diamante casi todas las temporadas que he jugado rankings ¿Vale? Mi rango máximo creo que ha sido, bueno, diamante 1 ¿Vale? Antiguamente no estaba el diamante este pocho que es el diamante 3, diamante 2, diamante 1, pero bueno ¿Algunos han llegado a Champions? Realmente no. ¿Vale? Llegué una vez en el TS, pero en el TS no contaba porque era muy sencillo llegar tal y cual. ¿Vale? O sea, en el TS sí que fuimos o llegamos a Champions pero era algo, en fin, cuando se jugó barranques en el TS. O sea, cuando empezó todo ahí, toda la movida y todo eso. Pero bueno, gente, lo he dicho alguna que otra duda más esta serie realmente es para divertirnos como tal. El tema de rango me da bastante igual, como ya he dicho muchas veces la verdad. Y vais a comprobar que joder, hay gente que que es cierto rango que es diamante, que es tal y que no no da peco en boda, pero bueno gente, lo he dicho el lunes día 19, el primer capítulo del Rock to Diamond en mi canal el segundo día, o el segundo capítulo en el de Pablo. ¿Vale, gente? Y en fin, sin más que decir, lo he dicho especialmente no tengo mucho interés por llegar al diamante como tal y como ya sabéis, no me importa el tema del rango, me parece algo bastante absurdo pero bueno, ¿vale? Como a vosotros os gusta el tema del arranque, el tema del Rock to Diamond os gusta bastante, pues vamos a ver que tal ¿Vale? Si vemos que hay bastante apoyo, si vemos que no me cabreo, que bueno, ya no quiero hacer mucho despoiler, pero bueno gente, me despido, ¿vale? Vídeo cortito Adiós amigos, nos vemos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, sí, sí como te lo digo. Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo